Havana, dulce bocura, donde juegan dominó en las esquinas sin obedecer Havana, dulce bocura, donde el hombre se levanta cada día a golpe de fe Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Salgo a la calle, es todo roto en mí Soy una sombra con un rostro gris Salgo a la calle, silencio en el jardín La noche es vaga para mí Y veo el valle que amaneció sin ti Es aburrido todo por aquí Es un desaire Hablarle al corazón Y desandar es un adiós Estrella del ayer Amor que se me fue No fraño para dos Llegó, se marchitó Estrella del ayer Que en un atardecer Que en un atardecer Me dio su temor Dejó su resplandor Salgo a la calle Ese infinito Ese infinito abril Una sombrilla vuela sobre mí Y llego tarde Sin importar aquí ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Estrella del ayer Amor que se me fue Un fraño para dos Llegó, se marchitó Estrella del ayer Con un atardecer Me dio su temor Dejó su resplandor Estrella del ayer Amor que se me fue Amor que se me fue Un fraño para dos Llegó, se marchitó Estrella del ayer Que en un atardecer Me dio su temor Dejó su resplandor Estrella del ayer Buenas tardes Buenas tardes Hola, hola, hola Desde la capital de todos los cubanos Qué gusto darle la bienvenida Desde nuestra casa En Mazón y San Miguel Y ya está completa la familia ¿Qué tal de vacaciones? Bien Cortas pero bien Ajá Todo en orden Ya hemos aprendido la equitación Sí Y creció el abdomen Para que antes de que lo digan Ay, mira que barriguita Ella baja Ella baja Si han bajado otras barrigas peores por ahí Esta baja No es contigo Rolly Es con Arturo Bueno, es un gusto entonces Que usted nos acompañe hasta casi las 5 de la tarde Comenzamos el programa Porque hoy tenemos a Milada Milet Compartiendo con nosotros Y vamos a conversar con ella en los próximos minutos Qué rico es decir Tengo Milada Tú Milada y yo Milada Milet Es muy rico tener A una cantante así en el estudio Bueno, también incluimos por supuesto Nuestros segmentos habituales Tendremos Instarme También el segmento de la veterinaria Y hoy está Dielsi Desde nuestra terraza de Tertulia Si ven llegar a un lado con la chapa Terminal 30 Uy, es que a la hora de parquear es un peligro Acompáñenos mejor Hasta casi las 5 de la tarde Segmento de Historia, Arte y Medicina En esta tarde del martes Marte que comienza con la felicitación Para todas las personas que elaboran En el Gremio de la Bibliotecología Hoy es el Día del Bibliotecario Y le enviamos nuestra felicitación A todas esas personas Que nos ponen en contacto con el conocimiento Que preservan la cultura Que la difunden y la custodian Bueno, y hoy en el segmento de Historia, Arte y Medicina Vamos a estar dando una mirada a la escultura Bienvenida la doctora Isis Betancourt Muy buena tarde Muy gracias Comenzamos un nuevo ciclo Es coincidencia, ¿no? Sí Capital cubana de las esculturas Las Tunas Las Tunas, es verdad Es la capital cubana de las esculturas Es la que más esculturas tiene Aunque las esculturas están en todas las ciudades Hoy les propongo comenzar un nuevo ciclo Vamos a dar una mirada a la escultura A la arquitectura A la música, a la pintura Y en eso estaremos entretenidos en este mes de junio Antes de que lleguen las vacaciones En este estudio, ahora mismo A mi lado, a mi derecha Dos esculturas Sí, es verdad Gracias Gracias Lo somos Lo merecemos porque lo somos Las esculturas están en todas las ciudades Tú lo decías En nuestro país Las Tunas es la ciudad que más esculturas tienes Pero están en todas las ciudades Están en los parques En las avenidas Forman parte de nuestra vida Y qué importante aprender un poquito sobre ellas Lo primero que yo quiero es que vayamos a qué define Qué es una escultura La escultura hace diferencia de la pintura en que es tridimensional Eso lo sabemos Pero miren qué interesante Es el arte de crear formas Que pueden ser figurativas Pueden ser abstractas Pero solo se clasifican de dos maneras Es decir, tiene una clasificación de O es un relieve o es un bulto redondo A mí me encanta enseñarles a los estudiantes Porque parece que las artes están muy alejadas de nosotros ¿Cómo vamos a poder aprenderlas con tantas cosas que hay para aprender? No se podrá aprender todo Pero el conocimiento se va construyendo Y hay contenidos que cuando usted los transforma en conocimiento Te hacen un poquitico más cultos De ahí esta importancia o este elemento Las esculturas solo pueden ser relieve o bulto redondo Los relieves y los bultos redondos ¿En qué se diferencian? Y hay imágenes que nos van a ayudar mucho El relieve es tridimensional también Pero no tiene una parte posterior Miren ahí esa bella imagen de Martí Es un alto relieve porque sobresale más de la mitad Aquí hay bajos relieves Sobresalen menos de la mitad Y aquí hay un hueco relieve El Buda de Bayamán Que tristemente ya no existe Porque los talibanes lo destruyeron Pero que es una imagen que no está No sobresale Si no se encuentra como lo dice su nombre Hueco relieve dentro del marco arquitectónico Porque el relieve está muy relacionado con el marco arquitectónico No sucede así con el bulto redondo Y es la imagen que tendremos a continuación El bulto redondo es también tridimensional Pero usted puede Esa imagen está en el Instituto de Ciencias Básicas Hiperclínicas Victoria de Girón Está ahí una figura central Usted puede ver el bulto redondo A lo largo, bueno, ancho Toda la estructura en sus tres dimensiones Y aquí tienen un conjunto escultórico Los bultos redondos pueden ser Una figura erguida como esa que está ahí Sedente porque esté sentada y asente sobre un sarcófago Que sea un busto, solamente el cuello y el rostro Que sea un grupo como esta que está aquí O una estatua ecuestra Y de eso hablaremos en la medicina Esos son los elementos que nos permiten Empezar a acercarnos a la escultura Son solamente o relieves o bultos redondos Y de ahí empezar a incorporar ese conocimiento Y alcanzar un poquitico la cultura ¿Qué te parece? Buena la información Vamos entonces Es verdad Dos mini esculturas Y ya ustedes saben que son figuras erguidas ¿Verdad? Porque están de pie Miren, ya vamos aprendiendo Entonces Me ibas a preguntar sobre el arte Claro El arte ¿Cómo es que se relaciona? Bueno, si estamos hablando de esculturas Estamos hablando de arte Bueno, yo les traigo otras imágenes Para que ustedes vean Cómo las esculturas están en cualquier lugar Sobre la tierra o debajo de ella Y estas imágenes que les traigo para compartir Que sí, que estamos hablando del arte Precisamente esta que se encuentra Es un autor Un escultor Jason de Caires Que todas sus esculturas Las tiene debajo de la tierra Si las tiene en el mar Aquí está su obra Vicisitudes Que miren ese conjunto escultórico Todas son figuras erguidas Pero todas están situadas Ese es el lugar que les coge Para exponer su obra Les muestro también a continuación Otra imagen Que es una escultura muy bella La mano Que cuida Y este coloso Que se encuentra en la ciudad de Florencia Desde el siglo XVI Donde también hay otro coloso El David Los colosos son esculturas Muy grandes Monumentales Que se construían Para que protegiera Y cuidara la ciudad Así está en la ciudad De Santa Clara Un coloso Que forma parte De un conjunto escultórico Su autor Fue José de Larra Y es otra De esas obras magistrales Colosales Que están en una ciudad Aquí la figura De Ernesto Che Guevara Y de este uno De nuestros grandes escultores José de Larra Ahora Hay esculturas que son Como esta que les muestro A continuación Muy diferentes Vienen en el siglo XXI Uno las ve Y también son estructuras O formas colosales Estas de silicona Con este autor Que es Ron Moet Y gracias a la colaboración De la Cata de Listermed De la Facultad Julio Trigo Que publicaron en su chat Estas esculturas De papel Los invito a buscar el vídeo A lo mejor un día Lo podemos compartir Aquí ustedes pueden ver Esculturas Que parecen de yeso Pero se pueden extender Así de esa manera Siempre vuelven A su forma original Y son de este escultor Li Gongbo Que es un chino Que hace esculturas De papel Son de papel 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 Siempre regresan A su forma original La escultura de ellos Es una de esas obras Que se hizo para ser tocada Hoy en los museos No se permite Porque por supuesto Se dañan Se deterioran ¿Cómo nos relacioné Con la medicina? Bueno va en tres aspectos El primero Para algunos Cuando estamos cerca del arte Puede ser la música Como esa inspiración Y todo eso que viene De una cantante Como Milada Milet Pero el arte Nos permite acercarnos Ahí estamos en vivo también Forma parte del arte Algunas personas No nos pasa a todos Pero algunos Cuando estamos cerca De las obras de arte Pues sentimos placer Inspiración Motivación Y por ahí viene El bienestar físico Que uno encuentra Con las esculturas Con algunas esculturas Por otro lado Está que en casi Todos los centros De salud Hay obras De la arquitectura O de la escultura O son obras De la arquitectura Pero hay esculturas En Maternidad de Línea Por ejemplo Hay una obra Que hace referencia A la maternidad Pero en Instagram Yo he aprendido En los congresos Como en nuestros policlínicos En nuestras clínicas En los centros De estomatología Hay esculturas Que a veces no se sabe Ni la vida y obra De quien las creo Pero que están ahí Por algún motivo Y el otro elemento Está dado con las Estatuas ecuestres Hemos hablado de esto En otros programas Pero tal vez hace muchos años Hoy me decía mi niño Mamá yo solo sé Bueno Aprender por qué Las estatuas ecuestres Relacionan historia Arte y medicina Y ahí tienen tres ejemplos La estatua ecuestre Con el caballo apoyado Sobre las dos patas traseras Como está la figura Antonio Maceo Que cayó en combate Y esa estatua Nos da la referencia De que es un patriota Un hombre importante De una personalidad Que muere en combate Apoyado sobre las tres patas traseras Como está aquí Ignacio Aramonte Con un error histórico Porque realmente Él muere en combate En Himaguayú Pero la escultura Fue hecha así Y así se preservó Pero nos trae la referencia Que apoyada sobre las tres patas Pues o muere en campaña O a causa de las heridas Del combate Y cuando la escultura Está apoyada sobre sus cuatro patas Una estatua ecuestre Que nos dice Como es el caso Del generalísimo Máximo Gómez Muere una vez concluida La guerra A causa de una broncomonía Bacteriana Es decir Fallece de causas Ajenas a la guerra Y aquí nos viene entonces La historia y las artes De la mano De la medicina Como ciencia Que es lo que Starmet busca Ir hacia la integración Aprender Y hacernos un poquitico Más cultos A partir de entender Que las ciencias juntas Se entienden muy bien ¿Les gustó? Maravillosa clase magistral Que usted ha dado De historia Arte Medicina Vemos que una vez clonada Eres tú misma Envejeciendo al mismo ritmo Así que nada No lo de nada Bueno Si nunca le pregunten a Dolio Qué maravilla Gracias Isis Te esperamos la próxima semana Sí, aquí estaré Estaremos hablando de arquitectura Seguimos en las artes Seguimos en las artes Muy bien Gracias Isis Regresamos enseguida Tiempo para hablar de veterinaria Seguimos en la línea De las ciencias Las artes Y otra que bien pudiera ser Aún Aún Una escultura En la doctora María Gloria Vida Rivalta Bienvenida Y gracias Por el Aún 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 Sí, porque hay personas Que piensan que ya no Pero sí Pero sí Aquí estoy Muchas felicidades Gracias A usted Que estudió Dentro de las ciencias De la información Bibliotecología Exacto Muchas felicidades Gracias En este día Aunque ya usted no trabaja en eso Bueno, Chef Y hoy en el cemento De la veterinaria Continuamos dando Otros elementos Relacionados con la exportación De mascotas Y hoy concluimos el ciclo Sí Hoy vamos a hablar De la prueba De cuantificación O titulación De anticuerpos antirrábicos Que tantas naciones Que está asociado A la exportación De algunos animales Pero antes de eso Yo quisiera hacer mención Hoy es 7 de junio Día mundial De la inocuidad De los alimentos Así mismo Día que han celebrado Todas aquellas instituciones Que se relacionan Con la producción Con el desarrollo De las ciencias Que están relacionadas Con los alimentos De la inocuidad Etcétera Y quiero decir Rápidamente Que las personas Hablan de inocuidad De los alimentos ¿Qué definen la inocuidad? Simple y llanamente Aquellas condiciones Y requisitos Que permiten Preservar La calidad De los mismos Para que Los alimentos No estén contaminados Y para que a su vez Que o sea Que mantengan su calidad Pero a la vez Para que no se produzcan Enfermedades transmitidas A través del consumo De los alimentos Es un día importante Que se celebra Desde el año 2019 A partir de una propuesta De la ONU De que se reconociera El tema de la inocuidad Porque es importante En eso estamos involucrados Todos Los productores Los consumidores Los estudiosos De los alimentos Todos estamos involucrados Entramos entonces En materia Entonces entramos en tema ¿Por qué vamos a hablar De esta cuantificación De anticuerpos antirrábicos? Bueno Porque es una forma Que se tiene Para definir Que un animal Que ha sido Inmunizado contra la rabia Está realmente Bien vacunado Que levantó Un tenor De anticuerpos antirrábicos Esta prueba Se hace A partir de los 30 días Del animal Haberse vacunado Usted vacuna El día primero A su animal Y después del 30 De ese propio mes Usted debe Hacerle la extracción De la sangre La extracción Que tiene que ser Oficial Que se hace En una de las clínicas De cuarentena Ya sea de las provincias Y si es en La Habana Como mencioné antes O en la clínica Miquí O en la dirección De sanidad animal De la provincia De La Habana Y tiene que estar Acompañada De una certificación Oficial De la realización De la extracción De esa muestra Tengo aquí Todos los detalles Para que no se me vaya Nada Porque las personas Están muy preocupadas Por esto Más ahora Que son más Los animales Que requieren De la prueba Entonces esto Tiene que ir A investigarse En un laboratorio Que esté Acreditado Para ese fin O sea En todos los países No son todos Los laboratorios Que trabajan En materia de rabia Los que están Acreditados Sino son Dos, tres A los sumos Laboratorios Los que hacen Esta prueba Y quiero decir Algo también importante La vacunación Antirrábica Esa que hay que hacer Previa Tiene que ser También oficial Tienen que darle Un comprobante A la persona Donde se muestre La fecha El lote Y todo lo que Tenga que ver Con la vacuna Por eso la sugerencia De hacerla en las clínicas Especializadas Porque todo tiene que ser Oficial Porque usted va a mandar La muestra Inclusive A otro país Entonces Porque aquí no se realiza Para animales Esta prueba Institución es certificada Sí Entonces La muestra Tiene que salir Al exterior Pero Acompañada De ese certificado Pero tiene que ir Debidamente En condiciones Selladas Y debe ir Con una temperatura A lo sumo Entre 2 y 8 grados Para que se conserve Y cuando se llega Al país de destino Inmediatamente Entonces Se envía Al laboratorio En cuestión Para nosotros Dar fe De que esa prueba Está realizada Y que tiene El valor Que se requiere Que es superior A 0,5 Unidades internacionales Por mililitro Se requiere La certificación En versión impresa Y una vez Que ya las personas Tienen Ese documento Es que pueden Acudir de nuevo A la clínica De cuarentena Con su animalito Para hacer El certificado De exportación Este es un requisito Chefi Que solicitan Algunos países Y recientemente Usted nos comentaba Que Estados Unidos También está pidiendo Este certificado Para poder exportar Las mascotas Así es Hasta el momento Se le hacía solo La prueba esa A los animales Que iban A países integrantes De la Unión Europea Miembros de la Unión Europea Ahora Estados Unidos Desde julio del año pasado Está solicitando también Esta prueba Entre otros tantos requisitos Que según He leído En internet Para el día 10 de junio Hay nuevos cambios En los requisitos Que va a solicitar Estados Unidos Sería la tercera Versión de cambios Para enviar animales A ese país Y también Un reducido Número de países Por ejemplo Sudáfrica Pide también La titulación De anticuerpos antirrábicos Ahora Yo quiero hacer Una aclaración A mí me ha sucedido Con personas Que acuden A la oficina nuestra Que plantean Que por ejemplo Cuando me traen El documento De la prueba El título está Por ejemplo En 5 y tanto En 6 y tanto ¿Por qué? Porque las personas Revacunan a los animales Antes de hacerle la prueba Para que la titulación De bien Y le acepten En ese país Ese requisito Eso es incorrecto Una vez que el animal Es vacunado Primo vacunado Si es un perrito Que se vacuna A los 3 meses Porque es su primera vez Porque la vacuna Antirrábica se coloca A partir de los 3 meses de edad Pero si es un animal Que ya ha tenido Varias inmunizaciones Porque cada año Se pone la vacuna Cuando usted le hace La prueba Basta con que le ponga Una dosis Para que el animal Eleve el tenor De anticuerpos Hay personas Que los revacunan Y eso es Hiperinmunizar al animal Indebidamente Y es Suficiente Eso no se debe hacer Con una vez Porque es raro Porque es raro El perro O el gato Que no levanta anticuerpos Tiene que ser Que esté deprimido Desde el punto de vista Inmunológico Pero si el animal Está sano Es normal Es joven No tiene por qué No recibir la vacuna Y no levantar anticuerpos Yo recomiendo Como especialista Que eso nunca se haga Que con una dosis Se haga la prueba Y generalmente Da Como debe ser Por encima De 0,5 unidades internacionales Por mililitro Muy bien Gracias Esperamos entonces En 15 días Si en 15 días Estoy aquí Vamos a tocar Otros temas Espero verla Con la misma alegría De siempre Con la misma vehemencia Y como siempre Conversando de temas Que extraño Que usted hable de ellos Así mismo Ya no habla de pelota Bueno si Yo estoy feliz Ahora quien le va Industrial está Entre los 8 primeros No Pero hubiera sido Que no hubiera clasificado Entre los 8 Yo estoy feliz Ahora quien le va Y va a ser mi equipo siempre Ahora Ahora quien le voy A ninguno Yo quiero que gane El mejor El que mejor juega En el terreno Así mismo es Gracias chef Y te esperamos La próxima semana Bueno aquí estaré Ya se nos acabaron Las vacaciones Qué aburrido No irle a ninguno Vamos a una pausa Enseguida regresamos Bueno y hoy Ya la escuchábamos Y la veíamos cantar Al principio De nuestro programa Comparte con nosotros En el estudio Milada Milen Excelente amiga De Hola Habana Es un gusto Tenerte de vuelta Siempre En nuestro programa El gusto es mío Qué linda combinación ¿Te gustó? Súper Súper linda Uy pero estamos Tú también estás Con tu gris Muy lindo ¿Ahí tu gris? Ay no le pregunte los colores Porque entonces No tendremos el programa No vamos a entrar en esos asuntos No vamos a entrar en esos Bueno gracias por la invitación ¿Cómo está todo? Como siempre Bien Perfecto ¿Contenta? Contenta Tú y yo sí sabemos Que yo estoy muy contenta Hay que sonreír Estoy muy contenta Y feliz de estar otra vez Aquí en la revista Con ustedes Hace un tiempito Así es Que no venía Pero bueno Cuéntale a nuestros televidentes Entonces ¿En qué estás trabajando Milada? Bueno a ver Estoy trabajando Intensamente En mi estudio Sobre todo priorizando Mis canciones ¿Como compositora? Sí Mis canciones Como compositora Esto está siendo Una aventura fascinante Para mí Porque realmente En un tiempo atrás Yo no estaba componiendo Es como que eres La intérprete Que dice No yo solo soy intérprete Yo no compongo Pero realmente Cuando te propones algo Y tienes tus Tus cositas La musas Tienes eso dentro Eso sale Y eso es algo De las cosas buenas Que me ocurrieron Durante la pandemia Y entonces Así surgió Corona Que también va a estar Un ratico con ustedes Y Estrella Que la acabo de estrenar Ahora aquí En Olavana Le doy la primicia A ustedes Gracias por el regalo Esta canción Que también compuso Recientemente ¿Qué sientes? ¿Qué sientes cuando terminas Un tema tuyo? Conforme Disgustada Quisieras encontrar Otras palabras Vamos a esa introspección Esas preguntas difíciles Que él me hace Introspección En análisis Mira La composición Mardiel Es un misterio Te ocurren cosas Se ocurren Bueno Tú debes pensar Yo no soy músico O sea Por lo general Se compone Sobre un piano Sobre una guitarra A veces Lo hago al aire Intuitivamente En el aire Intuitivamente Y yo imagino Ya la música Imagino La armonía O ya imagino Cosas Otras veces Si compongo Encima de bases musicales Es más rico Hacerlo así O sea Rico dicho De todo De todo lo que tienes Para que te ayude A que vuelen Esas melodías Que tú puedes desarrollar O sea Te resulta más rico Hacerlo sobre una base musical Es mejor Es mejor Entonces Yo Claro Lo dicho Con todo Para ti Esa palabrita Eso es para Mardiel Nada La composición Es un mundo fascinante No siempre estás contento Con lo que haces Claro Porque a veces Dicen No esta no me convence No Y entonces Va por ahí las cosas Trabajando en mi estudio Reciente Acabo de hacer un concierto En la Casa del Alba Tengo que darle las gracias Al Canal Habana Que me dio toda la cobertura Publicitaria para eso Esta es su casa Y bueno De verdad Muchas gracias Lista para componer Para otras personas Si alguien quiere Alguna canción tuya Ya hay Ya hay suficiente producción Como para darle algo Tú a otros No exactamente Todavía no Yo pienso que no Puede ser Porque a veces Tú puedes componer algo Que no te ves tú Cantando ese tema Ajá Que lo puedes Ves Que tú ves ya Otro intérprete Con eso Pero no estoy ahora En ese punto Ya Pero vendrá Llegará Es bien Bueno Y la agrupación Que te acompaña Bien O sea Mi banda Estrenada en el concierto De la Casa del Alba Muchas gracias A esa institución Por la oportunidad Por convertirme En la despedida Del 28 Festival Internacional De Poesía de La Habana Que me dieron esa Esa misión Por decirlo de alguna manera Y yo súper feliz Estrenó mi nueva banda Le mando un beso A mis músicos A Dani A Nápoles A Lili A Osmar Y también a Giovanna Que me apoyó en los coros En el concierto Muy emocionada con ellos Muy ilusionada Músicos jóvenes Talentosos Con muchas ganas De hacer música Y estoy muy feliz Por haberlos encontrado Sigo trabajando Terminé el concierto Mardiel Y ahí ahora Te cuento algo Ya estoy saliendo Para Europa ¿Eh? Que bien Mira ¿Destino? Destino Países nórdicos Ajá Destino Dinamarca Madre mía Es decir Estoy ya saliendo Haré presentaciones allá Me van a estar esperando Los músicos No solamente Está haciendo frío Músicos cubanos Músicos daneses Que han estudiado En Cuba Mira ahora Ese país está divino Porque es verano Pero un poquito frío Y tú lo que tienes Mucha envidia Que no te vas conmigo Tú lo que estás Él está envidioso Pásala bien Y nada Me convertiré En una suerte De exponente De la canción contemporánea Que se hace en Cuba Esa es la idea Dos meses Y apenas llegue Vengo para acá A contártelo todo Te esperamos entonces Sí seguro Ya podemos asegurar Que no vas a quedarte Sin cantar ningún tema De los que tienen Tu repertorio Así mismo Lo aseguramos Lo aseguramos Bueno pues ya lo saben Los daneses Que están viendo Nuestra revista Milada no se va a quedar Sin cantar ninguna De sus canciones De siempre Gracias 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 Vamos a disfrutar De su interpretación Nuevamente Casi al final De nuestro programa Ahora compartimos Con usted Algunas informaciones Y atentos Porque regresa La feria nacional Arte para papá En la capital Se desarrollará Del 8 al 18 de junio En la estación cultural De línea Y 18 en el horario De 10 de la mañana A 6 de la tarde Y el precio De entrada Será de 20 pesos Bueno Leonel Limonta Y Azúcar Negra Atención a los seguidores De la banda musical Más dulce de Cuba Leonel Limonta El pepillo De Habana del Este Con su agrupación Anuncia conciertos Para este fin de semana En la Casa de la Música Habana Este viernes 10 de junio A partir de las 7 de la noche Y el sábado A partir también de las 7 Pero en el sauce Azúcar Negra Viernes En la Casa de la Música Habana El sábado En el sauce Siempre comenzando A las 7 Y mañana se celebrará La Peña del Danzón Memoria e Historia Y se va a presentar La orquesta Piquete Típico Cubano En el Museo Nacional De la Música Que está ubicado En Obrapía 509 Entre Bernas y Villegas En La Habana Vieja Es mañana miércoles A partir de las 4 de la tarde A todos los seguidores Del cantante Germán Obregón Atención A todos los seguidores Del cantante Germán Obregón Nos está anunciando Con muchísima ilusión Que retoma sus peñas Ahora en La Virgen del Camino Como parte de la realización Esta semana De la jornada De la Cultura Del municipio De San Miguel Del Padrón El sábado Perdón El jueves Germán Obregón Este jueves Pasado mañana A partir de las 4 de la tarde Se va a presentar En La Virgen del Camino Invitación Para que asista A su presentación Como parte de una peña Que antes era en Marianao Ahora será En San Miguel del Padrón Y esta vez En el desarrollo De la semana De la cultura De San Miguel Y Niurka Reyes Anuncia que se va a estar Presentando en la casa Joseito Fernández Que está ubicada En Carlos III Y Castillejo En el municipio De Centro Habana Será este jueves A partir de las 5 de la tarde Y tendrá como invitados Al dúo Iris A Saed Mohamed Y Yarán Entre otros invitados Eso es una muy buena propuesta Que Niurka Reyes Nos está avisando Con tiempo Para disfrutar De su presentación En la casa De Cultura De Centro Habana Un beso para su mamá Que todas las tardes Veo en la revista Y también para María Una fiel televidente De nuestro programa En el Lomerío De Naranjo Agrio Eso es En Zaguabetánamo En Holguín Saludos Saludos para usted Por ese cafecito Tan especial Que hace También en La Loma Me brindan café Que bien No solo en la casa De los artistas Vamos ahora A nuestra terraza De Tertulias Bienvenida a Dielsi Adelante Dielsi Hola Habana Los saludos Desde la terraza De Tertulias De Mazón y San Miguel Y en este encuentro Yo converso con Gilberto Nistal Quien viene De la Dirección De Patrimonio Documental De la Oficina Del Historiador A comentarnos Sobre la Jornada Del Bibliotecario Que comienza Este lunes 6 de junio Bienvenido Muy buenas tardes Jornada Que dura toda una semana ¿Qué podemos destacar De la misma? Bueno Lo importante Es decir Que la jornada Se realiza Desde el año 2008 Esta sería La decimotercera edición Y en esta ocasión Está dedicada Al aniversario 25 De la Casa de la Poesía Fundada por Eusebio Lear En la Oficina Del Historiador Y también Al aniversario 40 De la declaración De La Habana Y su sistema De fortalezas coloniales Como patrimonio De la humanidad Entonces está dedicada Específicamente A La Habana Como siempre Y a la poesía En La Habana ¿Hay actividades importantes El miércoles Y el jueves Me dijiste? Sí Específicamente Bueno Desde este lunes Hasta el viernes Va a estar Unas cuantas actividades Siempre relacionadas Con la poesía Y La Habana Siempre Pero específicamente En miércoles Tenemos Una campaña Que nosotros Realizamos hace años ya Que se llama Campaña Libros en Movimiento Aquí hay mucha interacción Entre el público La comunidad Y los libros Que nosotros ponemos En sus manos Libros gratuitos Libros que ellos Intercambian Y mueven a su parecer Que se va a realizar A las 10 de la mañana Van a salir Desde Se va a realizar Una novedad Es que se va a realizar Como un andar De los que hacemos En la oficina Se va a caminar Por La Habana Por la zona Más relevante Del centro histórico Vamos a salir A las 10 de la mañana Del patio De La Casa de la Poesía Que está en el Palacio Del Marqués de Arcos En la Plaza de la Catedral Y el viernes También a las 10 Pero en la sala De Sina Alfredo Guevara Del edificio Santo Domingo En Obispo y San Ignacio Va a haber Un conversatorio Con la doctora Zayda Capote Sobre la obra poética De Dulce María Luinaz Que nos viene muy bien Para la temática De la poesía En La Habana Entonces Gracias a ti Yo repito Que este lunes 6 Comienza la jornada Del bibliotecario Y va a durar Toda una semana Con muchísimas actividades Están invitados Hola Habana Gracias Diel De nuestra dirección postal Estamos en la calle San Miguel Número 1163 Entre Mazón y Ronda O a través del correo electrónico CanalHavana Arroba Y CRT Punto Seu Esta tarde Vamos al segmento De clasificados Y me da tremendo placer Presentar Aquí en el estudio A una mujer Que está Tan lejos Y tan cerca Y que cuando besa No se estresa La actriz Y presentadora Naya de Rivero Bienvenida Buenas tardes Buenas tardes Hola Habana Ya estamos en tiempo De clasificados Y le damos comienzo Con las permutas Ofrecen apartamento En segundo piso Con tres habitaciones Terraza Y patio de servicio En Guanabacoa Necesitan apartamento En Habana del Este Y se podrán comunicar Con Diamela En el 7-7-67-4-5-0-1 Permutan apartamento En quinto piso Con dos habitaciones Balcón Terraza Y posibilidades De ampliarse En San Agustín La Liza Necesitan apartamento Con una o dos habitaciones En cualquier municipio De La Habana Excepto Liza O Marianao Se podrán comunicar Con Sergio En el 5-5-97-74-99 Ofrecen apartamento En bajos Con dos habitaciones Y patio de servicio En El Cotorro Necesitan vivienda En bajos Con dos habitaciones En Marianao La Liza Playa Cerro O Altavana Se podrán comunicar Con Judith En el 5-4-63-0015 Permutan una por dos Apartamento En segundo piso Con tres habitaciones Hall Terraza Y patio de servicio En el reparto Camilo Cienfuegos Habana del Este Necesitan apartamento Con dos habitaciones Y un cuarto Independiente En cualquier municipio De La Habana Se podrán comunicar Con Silvia En el 7-7-68-39-92 Por último Ofrecen apartamento Con dos habitaciones Y patio de servicio En Centro Habana Necesitan similar En el mismo municipio Y se podrán comunicar Con Hortensia O Saez En el 7-8-63-02-01 Le damos paso A las ventas Y comenzamos Con un apartamento En primer piso Una habitación Y terraza En playa Para mayor información Podrá llamar Armando En el 5-5-38-04-20 Venden Casa independiente Con cinco habitaciones Terraza Y patio de tierra En Fontanar Bolleros Los interesados Podrán contactar Con Marta En el 7-6-45-16-50 Y por último Venden apartamento En bajos Con dos habitaciones Portal y patio de tierra En Bahía Habana del Este De estar interesados Podrán localizar A María Elena En el 7-7-66-2006 Esto ha sido todo por hoy Que tengan Una linda tarde Hola Habana Hola Habana Ya les doy la bienvenida A nuestro espacio Diseñarte Y con mucha alegría Les presento En esta ocasión A Yarelis Herrera Díaz De Sobi Juguetes Didácticos Yarelis Muchísimas gracias Por acompañarnos Muchas gracias A ustedes Claudia Por nuevamente Recibirnos aquí Es un placer Que están aquí Compartiendo Todas estas buenas Nuevas Que nos trae Sobi En esta ocasión Me comentabas Que el día 26 Y el 27 O sea El próximo jueves Y viernes En el centro Cultural Padre Félix Varela Va a haber Una expoferia Que va a tener Un motivo especial Coméntame un poco Acerca de lo que Va a estar sucediendo En esta ocasión Y el protagonismo Que tiene Sobi También En esta expoferia Bueno Buenas tardes A todos Realmente La expoferia Es con motivo Del décimo aniversario De Cube Emprende El proyecto Cube Emprende Ahí vamos a reunirnos Varios emprendimientos Y la expoferia En este caso Vamos a también Tener actividades Durante todo el día Desde las 9 de la mañana Hasta las 4 de la tarde Por eso Va a ser un espacio En el que Hacemos extensivo La invitación A que la familia cubana Tanto padres Como niños Se nos acerquen Específicamente En los horarios De 10 a 11 y media Vamos a estar haciendo Talleres y actividades Para niños Estos talleres Van a estar a cargo De nuestro proyecto Que se llama Crece con Sobi Y es por eso Que te pedí Entonces Que pudiéramos Hacer extensivo Al público Esta invitación O sea Que el próximo jueves Y el viernes O sea El sábado El 26 Y el 27 En Estacón Entre Chacón Y Empedrado En el Centro Cultural Padre Félix Varela Todo el público capitalino Y las personas Que estén de paso También por aquí Por La Habana Pueden acercarse Y conocer un poco más Acerca del trabajo De todos los emprendedores Pero Sobi Va a estar con todas Estas actividades Que me comentabas Pero también Están lanzando Una nueva línea De juguetes didácticos Coméntame acerca De todo este trabajo Que han estado haciendo Durante este tiempo Bueno, sí Esta nueva línea Está a cargo De un nuevo integrante Una nueva integrante Que va a ser mi suegra Ella había pasado Varios cursos De muñequería Y otras Manifestaciones De este tipo De manualidades Y entonces Decidimos incorporar También Estos juguetes Que son juguetes Que se llaman TAC Porque tienen cintas Usan cintas En su diseño Y son juguetes Que se están usando Alrededor de hace Unos 10 años En el mundo Y quisimos incluirlo Porque son juguetes Del tipo De desarrollo sensorial Y también De la estimulación Sensorial temprana Donde podemos trabajar La motricidad fina Y toda esta parte De los miembros Superiores Es por eso Que nuestra nueva línea Tiene como materiales Los textiles Vamos a incluir El fietro Telas Y también La idea De reciclar Esas telas Que teníamos guardadas Esos bordados Que ya no nos servían Y incluirlos En estos nuevos juguetes O sea Que crece con Sobi Va un poco más allá En esta ocasión Ya vamos dejando Un poco más atrás La madera Y la cerámica fría Y van ustedes también Apostando por Nuevos diseños También vemos Que tenemos Algunas tarjetas También Que es parte De la línea De trabajo De Sobi También con otras temáticas Si Esta vez Tenemos nueva La línea De conjuntos numéricos En cuanto a las tarjetas Que bien Que maravilla Muchísimas gracias Sobi Por su presencia Esta tarde En el programa Y presentarnos Esta Esta maravillosa Este maravilloso arte Que hace este equipo El saludo Para ustedes Y vamos A también Felicitar Algunos televidentes Que están de cumpleaños Y que comparten La alegría Con Hola Habana Y gracias Sinceramente Por todos los mensajes Hoy En el perfil De Hola Habana En Facebook Bueno Muchísimas gracias Al Coco Que está viendo La revista El Coco Le dicen el Coco No por feo Sino por blanco Por la masa Del Coco Por cierto Como tienen agua Los Cocos ahora El Coco Si tienen agua Ahora mismo Un saludo Al Coco Que nos ve En Yatera Allá en Guantánamo Y ya que andamos Por la región oriental Para ahorrar combustible Voy a saludar Ahora los saludos Desde Oriente Son unos cuantos Ahora son unos cuantos No pero este es Una encomienda De una persona ¿Qué tipo de encomienda Hace tú? Es una encomienda Es un mensaje Para ayudar a un amigo Que quiere enviarle Un saludo A Caridad Martínez Que nos dice Que está viendo La revista En Santiago de Cuba El amigo El amigo pensaba Que Caridad Martínez Estaba viendo La revista Pero quiso constatarlo Y telefónicamente Lo confirmó Caridad nos está viendo Y sabe que aquí De su barriga Ya se habló De la del compañero Bueno Un saludo también Para Niurka Pascual Pérez Ayer estuvo celebrando Su cumpleaños A nombre de su mamá De su nieto Anthony Y de toda la familia Felicidades Saludos en el cerro Y gracias por ver La revista Con esa lealtad De todas las tardes Al amigo Harold Naranjo Colega de Habana Radio Harold Un abrazo para ti Para toda la familia Y también en Bayamo Saludos para el trabajador Del Inder Michelle Espinosa González Michelle es de los que sueña De los que aboga Y de los que dice Que este año Granma en la pelota Vuelve a ser campeón Felicidades también Para la bibliotecaria Marta Quiñones En Manicaragua En Villa Clara A nombre de su hijo Jordan Muchas felicidades Para ella El saludo en la lisa Para una abuelita Que me dijeron Me dijo ayer Su nieto Aquí en el Vedado Que es fiel seguidora De la revista Hola Habana Se llama Pura Balbina Vive en la lisa Para Pura Balbina Un beso grande A nombre de su nieto Un abrazo grande Y que la pase bien Gracias por ser fiel seguidora De nuestro programa Y mira que mensaje Tenemos por acá Desde Matanzas En sintonía con Hola Habana Está Emma Rodríguez Rivero Un beso Emma Saludos también Para un amigo Que empezar con pie Con buen pie El retorno Después de las vacaciones Que uno vaya llegando A la esquina de la parada A ver en que llego A ver que agarro Como arribo al canal Habana Esta tarde Y que desde la ventanilla De un lado Alguien le diga Martínez lo adelanto Eso me pasó esta tarde Y quiero que le demos Todos un fortísimo aplauso A Antonio Márquez Gracias amigo Antonio gracias Por esas palabras tan lindas Muchísimas gracias Dijo maravillas De verdad De este colectivo ¿Cómo? No, no estaba lloviendo Bueno un saludo también Para Carmen Oliva Que hoy está cumpliendo 68 años Está en sintonía Con Hola Habana En nombre de todo Nuestro colectivo Muchas felicidades Y también el agradecimiento Para Bárbara Palma Kendi Albuernes Joel Madrigal Y Lulú Acosta También para Marixa González Y para Miledy Ramírez Miledy Ramírez Tamayo Es otra de las que te manda decir Que este año Granma es el campeón Perfecto Me viene bien Si no está la tuna Bien Granma Me parece bien No como chef Y que ahora no le va A ninguno Bueno ya nosotros Estamos poniendo Punto final A nuestra cita de hoy Vamos a disfrutar De la interpretación De Milada Milet Con la invitación A que usted Regrese con nosotros Mañana Desde las 4 y 10 Mi papá Roberto Pérez Que está viendo la revista En Centro Habana Te mando un beso también Un besito Robert Sabes que te quiero muchísimo Soy Magdiel Y como siempre Te recuerdo Que no eres responsable De la cara que tienes Pero si de la cara que pones Yo soy Sandra Buena suerte Y que el amor Los acompañe Hasta mañana ¿Nazo qué? No Se desata el reloj Es la vida que comienza La ventana se abrió La esperanza llega Tanto Y regresa con razón Te sonríe su milagro Y renace el amor Volver a verte Sin condición So So